Wistini y Andel se unen al sufrimiento de los inmigrantes indocumentados y con la canción Estoy enamorado protestan como solo ellos lo saben hacer en contra de la ley de Arizona. En esta ocasión el video musical no trata de mujeres sexys, sino que de una historia de amor, pero enfocada en la tragedia por la cual pasan miles de inmigrantes todos los días. No estamos de acuerdo con eso, pero las cosas son así, la vida está brutal, de verdad. Y entonces viene un guardia y se lleva a lo que es mi mujer y yo estoy aquí, ya tú sabes, triste, enamorado, pensando en ella, tú sabes cómo es, como nosotros lo hacemos, hay discriminación y todos somos iguales. Mira, yo creo que esta iniciativa de hacer este video que tenga que ver con inmigración en gran parte es por México. Una enorme cantidad de técnicos fueron desplegados en el desierto de Palmdale, California, dándole una similitud al estado de Arizona. Y felicitando a estos chicos por este video musical, el cual estará listo en el mes de septiembre. Yo soy Evelyn Palma y ahora volvemos a los estudios de Escándalo TV.